Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO. Soy Jirip Lofeo, consultor SEO. Seguimos con la serie de vídeos sobre conversión en webs corporativas y cómo medirlo a través de Analytics. Y en este caso, después de haber visto una de las principales conversiones, que es la de contacto, a través de formularios, ahora vamos a analizar la pata y la parte de llamadas de teléfono. Entonces, es una pata muy común. Me acuerdo que cuando el usuario está en la web, directamente le dé al teléfono que hay de contacto y llame. Entonces, esto es una conversión cuando se hace el clic en teléfono. Un ejemplo práctico, ya veis que he puesto aquí un teléfono. Cuando le doy clic, aquí sucede el hacer una llamada. Entonces, esto se puede medir con conversión, cruzarlo con Google Ads, con las campañas de Google Analytics. ¿Cómo se crea este evento? Muy fácil, justo lo acabamos de crear. Lo mismo como el vídeo anterior, creamos el evento. En este caso es contacto de teléfono. Se crea el evento para Google Analytics. Configuramos aquí toda la pata del evento. El activador es el clic del teléfono. Que básicamente ponemos clic URL que contiene este enlace. Entonces, este enlace de aquí lo hemos hecho a través del menú. Hemos ido al menú de Elementor. Perdón, de Elementor. Bueno, sí, con Elementor, pero de WordPress. En menús. Y aquí en el menú hemos puesto que es una URL. Entonces, esto es un enlace personalizado. Tienes que poner esto. T, E, L, dos puntos y el teléfono que queráis. Esto es la Anchor Text. Entonces, como esto es un enlace, el evento que hemos creado es un enlace que salta. ¿Vale? Con lo cual, aquí clic URL y por esta razón, cuando yo le hago clic aquí, si me voy a vista previa, veo como el clic que ha sucedido salta. ¿Vale? Confirmamos el evento. Confirmamos el clic URL. Fantástico. Con lo cual, de esta forma, haríamos lo mismo que hicimos en el vídeo anterior. Me iría a Analytics. Me iría a la parte de configuración de objetivos. Objetivos. Un nuevo objetivo. Y de esta forma no sobrecargo el contenido del head de Plagas Control porque solo tengo el código en el head de Google Tag Manager. En este caso será contacto teléfono. Con mayúsculas. ¿Vale? Es otro evento. Continuar. Y aquí ponemos ir a contacto, igual a clic y ir a teléfono. ¿Vale? Lo reviso. ¿Vale? Perdón. Ahora me estoy liando. Aquí lo tengo. Contacto, clic, teléfono. ¿Vale? Con lo cual, esto ya lo tengo aquí. Papam. Guardar. Vale, en este caso ya tendré. Ahora ya tengo el evento creado. Contacto, home. ¿De qué es el botón que hicimos? ¿Vale? Para la home. El contacto de formulario, que es una página de destino, que es la página de gracias. Este es el de teléfono. ¿Vale? Y este es el de WhatsApp. Bueno, que se me ha acordado aquí que no estaba ese. Con lo cual, ahora con el caso del teléfono, pues lo mismo. Esto aquí. Y lo voy a enviar. Con contacto, teléfono. ¿Vale? Publicar. Genial. Entonces, de esta forma, ya tendremos configurados los diferentes objetivos, tanto para cuando el usuario, seguimos con el ejemplo. El usuario nos contacta a través de un formulario, nos contacta a través del teléfono. ¿Vale? Que esto también lo podemos cruzar con Google Ads. Muy importante para este tipo de webs. Después también, el objetivo a través de llamadas de fichas de My Business, que lo cruzamos en las campañas de Google Ads. Muy importante. Y el botón de WhatsApp, que también. Muy importante cruzarlo con las campañas de Google Ads de búsqueda. Incluso de las fichas de Google My Business. ¿Vale? Entonces, de esta forma, ya estamos cubriendo los principales objetivos de una web corporativa, que es obtener lead. ¿Vale? Dicho esto, obviamente esto se puede extrapolar a muchos casos, se puede ejecutar de muchas formas. Aquí, la idea es que os le veis la idea, esto es una forma de hacerlo. Hay otras formas, como por ejemplo, directamente con Google Analytics, poniendo el código en el head. Pero, esta es la forma más ligada, sobre todo a nivel de SEO. Porque no llenamos la web de códigos. Es decir, del hecho de que lo hagamos con Google Tag Manager, solo ponemos el script de Google Tag Manager en la web. De esta forma, es mucho más ligero y no tenemos que ir poniendo, cada vez que creamos un evento, un código. ¿Vale? Con lo cual, habiendo dicho esto, esto se ha guardado. De esta forma, ya tenemos los principales objetivos más comunes. ¿Vale? Que es teléfono y contacto. Y ahora, en caso de que tengáis webs con chats o con WhatsApp, vamos a ver estos casos en concreto. Cualquier duda al respecto sobre SEO, Google Ads o conversión en Google Analytics para webs corporativas, bajéis en los comentarios, ¿vale? Un abrazo, chao.